Muy buenas, bienvenidos a este tutorial sobre el AIM-7 Sparrow en el F-14 Tomcat. Como vamos a ver con este misil, este misil es de tipo FOX-1, lo que significa que necesitamos iluminar un contacto, necesitamos blocarlo para guiar el misil. O bien podemos hacer uso de una de las antenas del misil para lanzarlo hacia el Borsai del aparato, y de esa manera guiarlo simplemente con el Borsai de nuestro avión. Bien, en el F-14 Tomcat podemos llegar hasta 6 Sparrow, 2 van a ir incluidos en las estaciones donde van a ir también los AIM-9, y 4 pueden ir en el túnel. Bien, el Sparrow es un misil tipo FOX-1, que requiere guía continua, y en DCS podemos encontrar el AIM-7F, el AIM-7M, el AIM-7MH y el AIM-7P, que es la variante más moderna del Sparrow. La diferencia principal entre el F y los dos M y MH es que el F no puede hacer LOFT. LOFT se refiere a, según sale el misil de nuestro avión, hacer un picado hacia arriba para ganar altura y con eso aumentar el rango de la distancia del misil. Bien, el M y el MH pueden hacer ese LOFT, se encuentran en parámetros, es decir, si tenemos velocidad suficiente, si el objetivo está a distancia suficiente. Y el P incluye la mejora de los anteriores, el M y el MH, y electrónica más avanzada, con lo que permite disparos más certeros. Bien, en cuanto hablamos de rangos, el Rmax del Sparrow viene a ser aproximadamente unas 10 millas a nivel del mar, y como ya dijimos en el anterior vídeo, se va a duplicar por cada 20.000 pies. Todo esto teniendo en cuenta un objetivo que viene en caliente, un objetivo que coopera y no está maniobrando. El N, a nivel de suelo, viene a ser unas 2 millas, 2, 3 millas. Y hay que tener en cuenta que lo que es el combate de FOX-1, tiene mucho que ver nuestra altura, nuestra velocidad, quizá depende más del tipo de avión que dispare el FOX-1. A diferencia del combate de FOX-3, que es más bien, un poco más monótono en cuanto a, siempre hacemos las mismas maniobras, disparamos a distancia, hacemos cranking, bajamos y demás. En combate de FOX-1, suele ganar el que dispara el misil yendo a más velocidad, con lo cual siempre tenemos que intentar usar el Sparrow a la mayor velocidad posible. Bien, pues ya estamos en nuestro Tomcat, vamos a hacer uso de esos misiles, esos Sparrow. Para ello vamos a seleccionar en la palanca el misil Sparrow. Como veis aparece Sparrow tachado con un 6, eso es que todavía no podemos usarlo. Tenemos que darle al botón de Missile Prep para sintonizar la cabeza del misil del Sparrow con nuestro radar. Vale, este procedimiento normalmente es instantáneo, no está modelado en DCS, que haya retraso. Quizá más adelante sí que convenga hacerlo, digamos, con antelación. Bien, solo tenemos que hacer Master-Arrow. Vale, estamos en modo de aire a aire. Vamos a buscar objetivos, los blocamos y vamos a dispararles los Sparrow. Bien, vamos a ver el primer método y este es el método más antiguo de guía del Sparrow, que es por onda continua. Vale, el Sparrow se va a guiar a través del rebote de esa onda continua, como vemos en la imagen. La forma que tenemos de apuntar esa onda es a través del portside del avión. Esa onda continua va a salir de una antena dedicada solo, exclusivamente a enviar esa onda. Aparte de la onda de pulso y la onda de post-dopler que va a sacar el radar. Esta tecnología es de los años 60 y en la actualidad no se usan así los Sparrow. Pero el Tomcat tenía la posibilidad de guiar mediante onda continua. Como aquí vemos en este ejemplo, recordad que siempre tenéis que tener el botón de Boresight activado en el panel de ACM. Y simplemente se trata de más o menos acercar el enemigo hacia el ADL del F-14 y lanzas un Sparrow y se va contra él. Bien, esta vez vamos a lanzar el Sparrow en modo normal. Vamos a ver la simbología que nos aparece. Una vez bloqueamos algún contacto. Siempre vamos a bloquear un contacto en modo pulso. Bien, ahí tengo la simbología de ataque. Vamos a pausar. Por un lado tengo la velocidad de cierre, como dijimos multiplicado por 100. Entonces estamos a 800 de velocidad de cierre. Tengo el Sparrow seleccionado. Me quedan 6 Sparrow. Este es el R-Max. Que está por encima de 20 millas. El R-Mínimo, que estará aproximadamente unas 5 millas. Y estoy más o menos en medio, con lo cual estaré sobre unas 12 millas o así. Bien, aquí podría ya hacer disparo del Sparrow, pero estaríamos un poco lejos todavía. Pero la misma simbología la tenemos aquí. Estaría dentro del R-Mínimo. Veis aquí hacia la izquierda es el objetivo. El R-Mínimo y el R-Máximo que está ahí, escondido con el horizonte. Bien, aceleramos para darle velocidad al Sparrow. El contacto está cooperando, así que por debajo de las 10 millas, Fox 1. Aquí vemos como el misil hace un log para aumentar el rango del misil. Y tengo que mantenerlo siempre en continua. Veis ahí ya ha pasado de las 5 millas. Está por debajo de las 5 millas y está parpadeando con una cruz, indicando que estaríamos ya casi cerca del mínimo de disparo. Podríamos disparar, pero es probable que ese disparo no sea efectivo. Bien, aquí en el asiento del río, el río puede seleccionar el lanzamiento del Sparrow en modo post-doppler. Como veis aquí tiene el selector SPPD, que es de Sparrow post-doppler, el selector en normal y el selector de Fenix Active. Bien, si selecciona el Sparrow en modo post-doppler y además hace un STT de tipo post-doppler, el misil va a ganar en cuanto a rango, pero la desventaja que tiene es que puede ser nochado fácilmente. Bien, las técnicas de uso desde el asiento detrás las vamos a dejar para la parte de río, que es un poco más especializada. Pero recapitulando, tenemos que el Sparrow puede lanzarse en ese modo de onda continua llamado Boresight o Float. Básicamente vamos a guiar el misil con el morro del avión y esa antena va a estar emitiendo constantemente hacia el Boresight del avión y esa radiación que va a reflejar en cualquier cosa que haya en el aire es suficiente para guiar el Sparrow. Por otro lado, tenemos el modo normal de lanzamiento del Sparrow, que consiste en lanzar el Sparrow teniendo un objetivo blocado en STT, ya sea post-doppler STT o pulso STT, da igual qué tipo de blocaje sea, siempre tiene que ser un STT. No podemos lanzar el Sparrow ni en RWS ni en TWS. Bien, pues esto ha sido el vídeo del Sparrow. Lo siguiente que vamos a ver va a ser el Fenix, que es para mí mucho más entretenido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.